¿Quieres aprender cómo reducir drásticamente tu ping en Roblox y olvidarte del lag? Si es así, quédate durante todo el video. ¿Qué onda chuchicas? Para los que no me conocen, yo soy TheHalesGames, estamos en un nuevo video. Vamos directo al grano. Antes de comenzar con la optimización, es fundamental entender qué es el ping y por qué es tan importante reducirlo. El ping, también conocido como latencia, se define técnicamente como el tiempo de ida y vuelta en milisegundos, que tardan los paquetes de datos en viajar desde nuestro ordenador hasta los servidores de Roblox. Y regresar, este valor es un indicador directo de la capacidad de respuesta de nuestra conexión en tiempo real dentro del entorno virtual. Un ping elevado implica una mayor demora en la comunicación entre nuestro cliente Roblox y el servidor, lo que se manifiesta en el juego como lag, retraso en las acciones de sincronización visual y una experiencia de juego general deficiente. En títulos competitivos o en escenarios que requieren reacciones rápidas, un ping alto puede suponer una desventaja significativa, afectando negativamente nuestro rendimiento y experiencia. En este video, exploraremos diversas técnicas y ajustes destinados a minimizar nuestro ping en Roblox, optimizando así la fluidez y la capacidad de respuesta del juego, para una experiencia mucho más inmersiva y competitiva. Ahora que sabemos qué es el ping, ya podemos comenzar con la optimización o los pasos para intentar reducirlo al mínimo en Roblox. El primer paso crucial se centra en la configuración avanzada de nuestro adaptador de red. Para ello, accederemos a la ventana de conexiones de red. La forma más rápida de hacerlo es mediante la combinación de teclas Windows más R, que se nos desplegará esta ventana de nombre Ejecutar. Aquí vamos a escribir el comando ncpa.cpl y haremos un clic en Aceptar. Una vez dentro del panel de conexiones de red, localizaremos nuestro adaptador activo. En la mayoría de los casos, si están utilizando una conexión por cable, se identificará como Ethernet. Si utilizan una conexión inalámbrica, será su adaptador Wi-Fi. Daremos clic derecho sobre el adaptador y un clic en Propiedades. En la ventana de propiedades de nuestra conexión, procederemos a desmarcar todas las características de la lista, excepto las correspondientes a programador de paquetes USB y protocolo Internet versión 4. La desactivación de servicios y protocolos innecesarios libera recursos del sistema operativo y del propio adaptador, lo que potencialmente puede disminuir la latencia general de la conexión. Así que le haremos un clic en Aceptar. A continuación, realizaremos una prueba para determinar qué servidor DNS ofrece la menor latencia para nuestra conexión. Para ello, abriremos el símbolo del sistema con privilegios de administrador. Vamos a presionar la tecla de Windows y vamos a escribir la palabra CMD. Daremos clic derecho sobre el símbolo del sistema y un clic en Ejecutar como Administrador. Dentro de la consola, ejecutaremos dos comandos PIN para medir el tiempo de respuesta a dos servidores DNS públicos, ampliamente utilizados. Primero que todo, vamos a escribir PIN 1.1.1, que vendría siendo el servidor DNS de Cloudflare. Así que presionaremos la tecla de Enter. Después de darnos el resultado, vamos a escribir PIN 8.8.8, que vendría siendo el servidor DNS de Google. Y presionaremos la tecla de Enter. Tras ejecutar ambos comandos, examinaremos los tiempos de respuesta, indicados en milisegundos. Y compararemos los tiempos de respuesta más bajos obtenidos en cada prueba. En mi caso, el servidor DNS de Google, que vendría siendo 8.8.8, me arrojó una latencia menor. Entre más bajo sea el número de milisegundos, muchísimo mejor. Volvemos a la ventana de propiedades de nuestro adaptador de red y haremos doble clic sobre Protocolo Internet versión 4. Se nos va a abrir esta ventana y activaremos la opción de nombre, usar las siguientes direcciones de servidor DNS. Dependiendo de los resultados de nuestra prueba de PIN, será el servidor que vamos a colocar a continuación. Si el servidor DNS de 1.1.1.1 les ofreció la menor latencia, introduciremos en el servidor DNS preferido 1.1.1. Y en servidor DNS alternativo vamos a escribir 1.0.0.1. Por otro lado, si el servidor DNS de 8.8.8 fue el más rápido, como en mi caso, colocaremos en servidor DNS preferido 8.8.8. Y en servidor DNS alternativo 8.8.4.4. Daremos un clic en Validar configuración al salir y un clic en Aceptar. Y volvemos a dar otro clic en Aceptar. El siguiente paso consiste en ajustar las opciones avanzadas de nuestro adaptador de red. Para ello, en la ventana de propiedades de la conexión, haremos un clic en el botón de Configurar. Se abrirá una nueva ventana con varias pestañas. Nos dirigiremos hacia la ventana de opciones avanzadas. Aquí encontraremos una lista de propiedades que podemos modificar. A continuación van a modificar solo lo que yo les diga que vendrían siendo las configuraciones recomendadas para optimizar el PIN. Primero que todo, encontramos la opción de activación con LAN de apagado. Seleccionaremos la opción de desactivado. Esto asegurará que la tarjeta de red permanezca activa, evitando posibles latencias al reactivarse. Advanced EEM. Seleccionaremos la opción de desactivado. Ya que estamos priorizando el rendimiento sobre el ahorro energético para minimizar la latencia. Bufferes de recepción. Vamos a establecer un valor de 1024. Ya que un mayor buffer puede ayudar a manejar picos de tráfico y reducir la pérdida de paquetes. Bufferes de transmisión. Generalmente les recomiendo dejar en el valor predeterminado. A menos que experimenten problemas específicos de transmisión. Y en este caso vendría siendo 128. Control de flujo. Seleccionaremos la opción de desactivado. Desactivar el control de flujo puede aumentar el ancho de banda disponible en ciertos escenarios. Desactivar Gigabyte automáticamente. Seleccionaremos la opción de desactivado. Ya que forzamos el uso de la velocidad máxima soportada por la red. Desde la opción descarga de ARP hasta la descarga de suma de comprobación UDP y PV6. Vamos a proceder a deshabilitar cada una de estas opciones. Si bien estas opciones pueden aliviar la carga del CPU. En algunos casos pueden introducir inestabilidad. Así que desactivarlas simplifica la configuración y reduce los riesgos de inestabilidad. Descarga NS. Dirección de red. Reactivar inconsciencia de patrones. Y reactivar en Magic Packet. A menos que ustedes utilicen estas funciones específicas. Las pueden dejar en su configuración predeterminada. O lo que yo les recomiendo de plano desactivarlas. Escalado lateral de recepción. Seleccionaremos la opción de activado. Esta opción mejora la eficiencia en el procesamiento de paquetes. Ethernet de consumo eficiente de energía. Ethernet ecológico. Gigabyte Lite. Power saving mode. Estas cuatro opciones vamos a deshabilitarlas. Ya que priorizamos el rendimiento sobre el ahorro energético. Moderación de interrupción. Seleccionaremos la opción de desactivado. La desactivación de este servicio puede mejorar la respuesta. Aunque podría aumentar ligeramente el uso de CPU. Número máximo de colas de RSS. Seleccionaremos la opción de cuatro colas. Para sistemas multicore. Lo que permite una mejor distribución de la carga de procesamiento de red. Prioridad y VLAN. Seleccionaremos la opción de prioridad y VLAN desactivado. Para mantener la estabilidad y mejorar el pin. Drama Jumbo. Seleccionaremos la opción de desactivado. Para evitar problemas de compatibilidad con la mayoría de los adaptadores de red y redes domésticas. Velocidad de enlace Word y apagado. Seleccionaremos la opción sin reducción de velocidad. Esto asegurará que la tarjeta de red mantenga su velocidad de enlace máxima. Incluso cuando el sistema está en un estado de bajo consumo o apagado. Lo que puede ayudar a establecer una conexión más rápida al reactivarse y evitar posibles latencias. Velocidad y Duplets. Aquí seleccionaremos la velocidad más alta compatible con nuestra red. Generalmente vendría siendo 1.GBPS Full Duplets. Gente asegúrense de que su hardware lo soporte para un rendimiento óptimo y una menor latencia. VLAN y D. Vamos a dejar esta opción en cero. Si no utilizamos VLANs. Y por último encontramos Wake on Magic Packet. Gente si ustedes no utilizan la función de encendido remoto. Vamos a desactivar esta opción. Finalmente dentro de la misma ventana de configuración del adaptador. Nos dirigiremos a la pestaña Administración de Energía. Aquí desmarcaremos estas tres casillas. Que permiten al equipo apagar el dispositivo para ahorrar energía. Al deshabilitar estas opciones aseguramos que la tarjeta de red siempre se activa y lista para la comunicación. Lo que contribuye a un PIN más bajo y una experiencia de juego más fluida. Una vez realizado todos estos ajustes haremos un clic en aceptar. Gente con esto hemos completado la primera fase y ya podremos cerrar conexiones de red. Ahora pasamos al segundo paso para optimizar nuestro PIN. Utilizando la priorización de tráfico de SCP. Este método nos permitirá indicar a nuestro sistema operativo que los paquetes de datos de Roblox son importantes. Lo que en teoría podría ayudar a reducir la latencia al darles prioridad sobre otro tráfico de red. El primer paso es configurar las reglas en el FIRE igual de Windows. Para ello presionaremos la tecla de Windows y escribiremos la palabra FIRE igual. Y seleccionaremos la opción FIRE igual de Windows Defender. Una vez dentro de la ventana del FIRE igual en el panel izquierdo haremos un clic en configuración avanzada. Y una vez dentro de las configuraciones avanzadas. Primero que todo comenzaremos con las reglas de entrada. Sin embargo antes de crear la regla es importante obtener la información del puerto que utiliza Roblox. Gente para ello van a abrir el enlace que encontrarán en la descripción de este video. En esta página del soporte de Roblox buscaremos la opción titulada. Asegúrese de que los puertos apropiados estén abiertos. Dentro de esta sección copiaremos el rango de puertos UDP. Daremos clic derecho y un clic en copiar. Volvemos a la ventana del FIRE igual. Y en el panel de la derecha haremos un clic en nueva regla. Se nos va a desplegar el asistente para crear una nueva regla. Primero que todo seleccionaremos la opción de puerto. Y haremos un clic en siguiente. En la siguiente pantalla os aseguraremos de que sea seleccionada la opción de UDP. Y seleccionaremos la opción de puertos locales específicos. Aquí vamos a presionar clic derecho y un clic en pegar. Debemos de asegurarnos de eliminar estos pequeños espacios. Entre el guión y los números. De manera que quede tal cual como están observando. La apertura de este rango de puertos UDP es crucial ya que Roblox utiliza estos puertos para la comunicación del juego. Al permitir explícitamente las conexiones a través de estos puertos en el FIRE igual. Nos aseguraremos de que el tráfico de Roblox no sea bloqueado. Lo que podría causar retrasos e incrementar el PIN. Daremos un clic en siguiente. En esta pestaña seleccionaremos la opción de permitir la conexión. Y daremos otro clic en siguiente. Hemos de asegurarnos que estas tres casillas se encuentren activadas. Y daremos otro clic en siguiente. Como nombre para esta regla vamos a escribir Roblox PIN entrada. Y haremos un clic en finalizar. Ahora repetiremos un procedimiento similar para las reglas de salida. En el panel izquierdo del FIRE igual haremos un clic en reglas de salida. Sucesivamente en el panel de la derecha haremos un clic en nueva regla. Sucesivamente seleccionaremos puerto, siguiente. Seleccionamos la opción de UDP. Seleccionamos la opción de puertos remotos específicos. Y pegaremos el puerto copiado con anterioridad. Quitamos los espacios y damos un clic en siguiente. Aquí seleccionaremos la opción de permitir la conexión. Y otro clic en siguiente. Aquí también nos debemos de asegurar que estas tres casillas se encuentren activadas. Y haremos otro clic en siguiente. Como nombre para esta regla vamos a escribir Roblox PIN salida. Y haremos un clic en finalizar. Al crear estas reglas de salida estamos permitiendo que nuestro equipo envíe tráfico a los servidores de Roblox a través de estos puertos específicos sin restricciones por parte del FIRE igual. Esto asegurará un flujo bidireccional de datos sin interrupciones. Lo que es fundamental para mantener un PIN bajo y una conexión estable durante las secciones de juego en Roblox. Y ya podremos cerrar el FIRE igual de Windows. Finalmente hemos llegado al último paso de esta guía de optimización. Que consiste en la creación de un archivo clientsettings.johnson. Con FAT flats específicos destinados a mejorar el PIN y la estabilidad de la conexión en Roblox. Este método implica la configuración de parámetros internos del cliente de Roblox. Que si bien no son oficialmente documentados para el usuario final. Han demostrado tener un impacto positivo en la experiencia de juego para algunos usuarios. El primer paso es acceder a la ubicación de los archivos e instalación de Roblox Player. Para ello presionaremos la tecla de Windows y escribiremos Roblox Player. Haremos clic derecho sobre la primera opción que aparezca. Y daremos un clic en abrir ubicación del archivo. Esto nos abrirá una nueva ventana del explorador de archivos. Nuevamente daremos clic derecho sobre el acceso directo de Roblox Player. Y daremos un clic en abrir la ubicación del archivo. Esta segunda acción nos dirigirá a la carpeta raíz de instalación de Roblox. Dentro de esta carpeta de instalación de Roblox crearemos una nueva carpeta. Para ello vamos a hacer clic derecho en cualquier espacio vacío. Haremos un clic sobre nuevo y luego otro clic sobre carpeta. A esta nueva carpeta le asignaremos el nombre exacto de Client Settings. Tal cual como está escrito. Y presionamos la tecla de Enter. Procesivamente haremos doble clic sobre esta carpeta. Ahora para obtener el archivo de configuración ClientAppSettings.jomson. Los flatflats optimizados deberán dirigirse a mi servidor de Discord. El enlace de invitación se encuentra en la descripción de este video. Una vez adentro del servidor van a localizar la categoría denominada Centro de Ayuda. Y dentro de ella accederemos al foro con el nombre Client Settings Roblox. Gente dentro de este foro buscarán la publicación titulada Script para mejorar el pin. Y daremos un clic sobre esta publicación. Al ingresar encontraremos un mensaje descriptivo sobre la funcionalidad de este archivo. Sucesivamente van a proceder a dar un clic sobre el botón de descarga. Una vez que el archivo se haya descargado. Lo ubicarán en la carpeta de descarga de su sistema. Daremos doble clic sobre ese archivo y un clic en cortar. A continuación regresamos a la carpeta del Client Settings que creamos previamente. Y dentro de ella daremos clic derecho y un clic en pegar. Para los que se preguntan que contiene este archivo de ClientAppSettings.jonson. Contiene una serie de variables de configuración interna del cliente de Roblox. Los FATs Flats incluidos en este archivo. Están especialmente seleccionados para optimizar la comunicación de red del juego. Al modificar parámetros como el tamaño a los buffers de envío y recepción. Y al habilitar optimizaciones de red y enrutamiento. Se busca reducir el pin. Al hacer más eficiente la transmisión y recepción de datos. Entre nuestro ordenador y los servidores de Roblox. Además, la inclusión de estos FATs Flats puede contribuir a una conexión más estable. Minimizando la pérdida de paquetes de datos y las flutuaciones en el pin. Lo que se traduce en una experiencia de juego más fluida y con menos interrupciones. Gente, es importante mencionar que la efectividad de estos FATs Flats. Puede variar dependiendo de la configuración específica de nuestro sistema. Y de nuestra conexión a internet. Pero para muchos usuarios han demostrado que este ClientAppSettings.jonson. Le ha servido para mejorar su experiencia en Roblox. Para que los cambios surtan efecto. Vamos a reiniciar nuestra computadora. Esto asegurará que todas las nuevas configuraciones se apliquen correctamente. Para ello es muy fácil. Le daremos un clic en el logo de Windows. Damos otro clic en Inicio y Apagado. Y seleccionaremos la opción de Reiniciar. Y bueno gente, hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que este tutorial haya sido de gran utilidad. Si te ha gustado, te invito a darle tu maravilloso like. Y a suscribirte a mi canal para no perderte futuros contenidos. Comparte este video con alguien que pueda beneficiarse de esta información. Ya sea amigo o familiar. Si tienes alguna duda, no dudes en unirte a mi servidor de Discord. El enlace lo encontrarán en la descripción. Allí podrán hacerme todas sus preguntas. Si desean apoyarme un más, pueden unirse a mi comunidad de miembros. Tendrán acceso a beneficios exclusivos. Y bueno gente, sin nada más que decir. Recuerden, yo soy Tejales Games. Y me despido. Adiós. Bye.